pues sean bienvenidos a otro episodio más de de vice y ti ahora vamos a continuar con que estará bien en ser primero la tía paulet paulet sigo siendo paulet es paulet tronó bien perrón sigamos acá este carro no es pases pet cual carro es pases pet el de playa el bbf inyección ese está chido ese sí está para playa y para pasto está bien chido el clima desde mi punto personal a mí me gusta los climas lluviosos que llueva que relámpague perrón y yo en casita top 10 cosas más inamovibles de gta número 10 el puesto de teléfono el número uno ya sabemos que son los árboles y mi bonificación a dos ruedas no te lo creas no te lo creas listo poción mágica wow wow no 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 debe de querer que sea muy mal, ¿no crees? Ahora, tú haces todo el antipoleo Turner, tal vez que ella te ayudará. Tal vez que ella puede dar un pequeño juju después de todo esto. Te daré algo de magia para dar el hermano el stinker. Mira, esto es todo muy... ¿Dónde me? Creo que tengo el adresado mal. ¿Qué es esto? Los cubanos son muy orgullosos. Ya sé qué misión es. No tengo el coche adecuado para esta misión. Miren el voodoo. No puede ser. Mira, yo sé que es aquí. Ok. Ahí dejamos el carro. Y no me siento mentalmente preparado para esto. Pero es lo que queda. Y es lo que hay. No mueves un músculo, chump. Que no me va a venir un músculo. Procedo a... ¿Qué fue ese ruido? ¿ when llamo el rojo? No hay que separar. No hay que separar. Estoy보� играjando el trauma rojo mi lado. Estoy que ingresando el trauma. ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Ah! Yo pensaba ir por este... ¿Cómo se llama? El Pain and Spray, pero parece que va a ser imposible hacer esa maniobra. ¡Ah! es que no quiero pasar ah lo logré a pata pero logré y si me asusté banda si me asusté no digan que no pero si me asusté quisiera agarrar la otra misión este de una vez pero no quiero tantear mi suerte así que iré a comprarme un chaleco nuevo y al hospital sé que hay un hospital atrás pero voy a aprovechar los dos que están cercas de las armas el que venden las los cohetes que hay un hospital ahí así que voy a ir primero al de los cohetes y después al hospital a que me eche una cura o algo ya llegué así estacionó yo que vendes agotado 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 y ahora este te lo vendo por 200 que te parece está muy bien están agotados porque necesitas hacer una misión de teléfono pues esas armas no se desbloquean hasta que tienes un teléfono aquí está al lado así ahí está listo y si esas armas no se desbloquean hasta que hagamos una misión de teléfono que es la que me hace después o sea ahorita ahorita habría una llamada que me hace no tengo una misión partida en el aeropuerto internacional y allá vamos para el aeropuerto también para enseñarles un trucazo porque esa misión también está muy complicada como para que vayamos en carro la parte buena a uno me odian los haitianos sea uno me disparan con solo verme listo paulet bombas fuera a la del rc ah sorry i must have the wrong address well you might as well come in and rest your souls and have some tea do you have something there for me tommy yeah this place feels familiar to me uh it's a smell from childhood a deja vu now tommy i'm going to whisper a little errand for you hear me well aye you look like someone i uh i the cubans have fast boats they used across the seas with drugs it is their livelihood me nephew been making liquor flying bombs to take them out blow the boats to coffin wood thanks for the tea se escucha afuera sabe llega hasta la camioneta así me freno es como un freno de mano natural manda para lobby a los cubanos a todos están ahí para lobby conducir esto en el console es bien difícil porque tiene que hacerlo muy difícil en consola digo yo no cuando con cargo si no si lo pionas agua esto bien papita pero me preguntan la consola vas a seguir pensando que es papita listo mira estoy quemando rueda listo la que sigue de la poulet va a ser creo la de la del francotirador no juego sucio hola hola estoy buscando a alguien aquí te estás hungry ¿te sé? ahora una cosa más y puedo dejarlo mi hija está en la guerra con esos chicos cubanos pero no armas pero los cubanos tienen una sorpresa mientras luchan en las calles tú tomas esta arma y los matas en la homba nadie te vea nadie te escucha ya Tommy tú haces esto para mí y tú no te pierdas más a mi abril bien auntie ¿se lo ven? bien ido ya estamos afuera y ya no está ido debes matar a los cubanos desde lejos no deben verte va va le disparé al que no era le disparé al que no era no es no es no es a uno. Casi fracasaba. Pues ya estuvo. Ahora vamos con este Humberto. Acercas pal Humberto. Y estoy investigando y todo esto son misiones secundarias. O sea, no sé qué tan tan necesarias son todas para hacer este. No era necesario decirme esas groserías, señora. Este. Son secundarias, así que no sé si son necesarias para completar la historia. Yo simplemente las estoy haciendo. Por mi puro divertimento. Carne de cañón. ¿Papi? ¿Papi? Un gran problema. Humberto, mi hijo, ¿qué pasó? Los asientos. ¡Hanlo de esos asientos! ¡Hanlo de mí por la última vez! ¿Ese asiento? ¿Quién les va a salir? Solo necesitamos un backup. Amigo, perdí a los hermanos ya están ahí. Amigo, tú drive bien. Para una mujer, ¿verdad? No hay tiempo para chocarse. ¡Vale, drive para mí de nuevo! ¡Lleguen a mis chicos por ahí y luego vamos a llevar a esos asientos de abajo! ¿Y si se asustan conmigo, se asustan con el más grande chico en la ciudad? Y ya me puse la camiseta. Consigue un coche de cuatro plazas. No voy a llevar el todo destruido. ¿O sí? Si me lo llevo. ¡No se asustan conmigo! ¡Súmale! ¡Con cuidado nada más! ¿En dónde era? ¿Era por acá arriba o era por... Ah, sí, sí, sí. Por acá arriba. Puede haber ido también abajo, ¿no? Ni modo. Y desapareció el vudú. ¿Para qué cargar, digo yo? No me gusta luchar conmigo. ¡No me gusta luchar conmigo! Y le estaban disparando a la gente equivocada. O sea, yo disparo al frente y ellos dicen, no, el de al lado. Y se echó a entrar sin fila. ¡No se echó a entrar sin fila! ¡No se echó a entrar sin fila! ¡Suscríbete como chicas, se cobertan! ¡Nos tenemos que hacer un reenforzamiento de la calle! Y van y se cruzan por ahí enfrente. O sea, el francotirador tampoco hace nada, ¿eh? O sea, ya digo... Porque si salen ahí en campo descubierto, pues hasta yo les disparaba, ¿no? O sea, digo... Toma, ya. Listo. ¡Ay! Listo. ¡Ay! Puedes romper la banda llena de drogas y hacer una buena escasez. Oye, que te mato. Ay, ¿por qué me bajan? ¿Puedes romper conmigo? ¿Listo? 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 Este, ¿cómo le hago? Este, ¿cómo le hago? Ah, voy a tener que... Se va a morir. Todo por esos policías, hijos de su... Y la policía le vale. Se va a morir como hombres. ¡Ay, voy a ir, doida! ¡Jajaja! Solamente a mí se me ocurre hacer estas cosas. Es que me tienes que adelantar. Es que de otra forma no soy muy tímido para esas cosas. Ah, ya estás adelante de mí. Ya puedo seguirte. Para eso no eres tímido. Ay, me dieron una escopeta. Listo. Lo bueno es que todo esto salió rápido. O sea... No tengo que cortar nada. Ojalá pudiera saltarme estas escenas. El que se tenía que petotear no se petoteó. Que cosas. Que lo elimine. Lo elimino. Lo elimino. Listo. Listo. Quien dispara las ruedas digo yo. Por favor. Ya me tocó pisarlo Porque no se hacía a un lado Ahora vamos a ver si llegamos Porque parece que el rey dijo Me vale Si estoy aquí Como me estresan los chotas estos la verdad Hombre ese rey también pa colmo Encuentro naval No me va a hacer un caballero No se te da el choc de la choc Tú eres un caro de pared Tú eres un caro de pared Tú eres un caro de pared O eres un caballo O eres un caballo El hombre de pared Están ríajando a mí Simple, simple ¿Qué es tu problema? Están ríajando a mí Tommy, a mí Humberto Rubino No, 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 no. Creo que prefiero el dinero para ser bajado en tu pie, amigo. Sí, cierto, en una de estas hay un, este, ¿cómo se llama? Un chitano de los policías encubiertos. Mira, aquí es el evento canónico donde se muere este güey. Ah, se llamaba Rico yo diciéndole rey. Bueno, así son las cosas. Échatelos a todos. Échatelos a todos. Listo. Si tienen la minigun, no sé cómo lo vieron obtenido. Pueden explotar los barcos. Bien, fácilmente. Ya tenemos ese de allá. Míralo pues, no te escondas. Ah, y esa. Ya me lo he hecho con el de este. Y también con el de este. ¿Tonta? Ah, ya lo vi. ¿Cómo el rico no vio eso? Bueno. Era su... Su deseo. A veces se spamean los chotas. Y no sé cómo le hacen. Ah, ya no se movió esto. Bueno, a veces... A veces uno tiene que adaptarse a lo que tiene. Aunque te me pongas enfrente. Cuando ya no eres prioridad. Ya cuando están en su plan de pa' qué, o qué, o qué, de más. Listo. Conducir. ¿Eso pa' qué, o qué? Yo le aviento el carro. Eh, ya... Ya casi se hace media hora. Así que... Podemos hacer una última. Voodoo troyano. Ey, chico. ¿Sabes lo que voy a hacer? Me mataré a un Haitiano. Y luego... Y luego voy a hacer amor como un hombre. ¿Sabes esa chica? Algo así. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. ¿Quién es Dios? Ah, 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 ah. Ey, chico. Oh, Dios. No me lo vi en el capítulo. Humberto Romina. Él me gusta la señora. No me gusta la garganta. No me gusta la garganta. Tommy. Tommy. Te amo. Te amo. All of you. Let's go. ¿Vale? ¿Vale? ¿Puedo tomar un copo de café first? No hay tiempo para café. Además, yo solo tengo uno. Vamos a sacar a la garganta. Tommy. ¿Cómo sacas a una garganta? ¿Vale? 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 ¿Vale, Humberto? Tommy. ¿Vale y trae a la garganta pequeña garganta? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale y trae a mi chico, Pepe? ¿Vale? 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 ¿Vale y trae a la planta de procesamiento de los haitianos y usas el solvente como explosivo? ¡Vale! ¡Adiós! ¡Vamberto! ¿Qué es con ti? Uh, voy a quedar detrás y mirar el café con el papá. Él no se siente tan bien. ¿Sabes? La última cosa que necesitaba era esto. Quizás la última cosa que necesitaba era una enema. Pero esto viene cerca. Ok, Pepe. Sé que lo que necesito es un vudú. Pero primero voy a ir por un chaleco. Según yo, había un chaleco acá metido, ¿no? Está cerrado. Creo que es más de la misión del teléfono. No, no hay nadie. Dime around this neighborhood. Oh, man. This is a nice park. Ah, aquí. Aquí. Ya no tengo que comprarlo. Por lo más que más quieras, Pepe. No me sigas. No me sigas, Pepe. Bien. El Pepe se quedó abajo. No. No, fui por un chaleco. Ahora sí, ya retomamos el camino. ¿Y dónde hay un vudú? Pues por la casa de la tía Paulette. No voy a robar uno de esos el movimiento. No, 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 no. ¿Para qué queremos? Además, quiero que me llame. Quiero que me diga, ¿Pero qué haces aquí, Tommy? Ya no deberías estar aquí. Ah, no. Ah, que me va a llamar después, ¿verdad? Ya llegué. Oye, el salvaje está en la parte de atrás, amigo. Bueno, ¡hazen putas! ¡Muerte! ¡Vamos! ¡Vamos, de verdad! ¡Follow a mis compadres! ¡Follow a mis compadres! ¿Sabes? ¡Hacen pizzas chidas aquí! ¡Hacen pizzas chidas mientras estamos a punto de entrar en un complejo, ¿no? ¡Ok! ¡Aquí te vas! Me sorprende es que se hayan recuperado. Después de ella sale la última misión. ¡Vamos a plantar la bomba, ¡Cover me! ¡Vamos a plantar la bomba, ¡Cover me! ¡Vamos a plantar la bomba, ¡Cover me! ¡F authorization! ¡Ay, que vean lo que nos Vielleicht! ¡Hacen Ihre sed defendant chidas chidas chidas! ¡Cover me! ¡Tienes que precisa de esta bomba! ¡Ah, está ahí! ¡Ah! recomendación ir por el último esto corre está mira mi coche sobrevivió pues si me vieron de aquel lado pero yo no voy a bajar de este y pues ya hasta aquí quedaría el vídeo primero vamos a antes de despedirnos vamos a sale pues hasta aquí quedaría el vídeo y nos vemos hasta en un próximo adiós vamos a ver